canl billion hola 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 susitos 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 bienvenidos una vez más a mi canal yo la soy Lorena 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 y hoy les tengo preparado otro roleplay lo toqué de examen, examen de la vista, pista, 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 te voy a ver los ojitos tan bonitos que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, y espero que les guste, dentro vídeo, hola, esperan segundito por favor, estamos terminando, si, ella, ella tiene que pagar dos lentes, dos gafas, efectivamente, venga, hasta luego, bien, bienvenida a Panda Optica, que desea, tenía cita, espero un momentito, como se llama usted, a las 4 y media, vale, bien, pues siéntese por ahí, ahora la atiendo, si, vale, quería hacerse una revisión de la vista, verdad, vale, 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 tenía cita con la doctora Panda, verdad, si, bien, pues esta aquí, esta soy yo, estamos presentes mi pana, así que me toca hacerle la revisión a mí, let's go, bien, primero de todo, vamos a hacerle una revisión, vamos a tocarle la carita, la carita, la carita, la carita, la carita, la carita, en concreto, los ojitos, los ojitos, vamos a estarte tocando los párpados, 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 tocando, 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 a ver si le tenemos, a ver si le noto alguna anomalía, no le encuentro nada, acepto que tiene unos ojos muy bonitos, no, no le encuentro nada, perfecto, el siguiente paso es que vamos a estarte viendo las pupilas, a ver como las tiene, para eso, antes de dilatarlas con unas gotitas, vamos a mirártelo con una linterna, es muy fuerte, darte aviso ya, es muy fuerte, ahí, perfecto, vamos a irlo mirando, mirando, yo quiero que mires, que vayas mirando esta lucecita, tápate un ojito, quiero que cierres un ojito, un ojito, un ojito, bueno, ya te lo tapo, ya no te preocupes, quiero que mires aquí, que mires aquí, mires aquí con este ojito y mientras yo te topo el otro, tapo, te tapo el otro, te tapo el otro, no pierdas de vista, esta lucecita y mira que difícil perder esta luz, eso es, eso es, eso es, vamos a hacer, vamos a alejarlas un poquito, un poquito, un poquito, eso es, eso es, te gustan mis uñitas, tan bonitas, tan bonitas, avísame cuando se vaya de tu visual, de tu punto de vista, eso es, eso es, eso es, eso es, eso, muy bien, muy bien, muy bien, vamos con el otro ojito, vale, te parece, uy, me noto con dificultades, ay, tápate el ojito, bueno, ya te lo tapo yo, eso es, eso es, eso es, te estoy mirando las pupilas y están bastante bien, avísame cuando no veas la luz, muy bien, muy bien, eso es, eso es, eso es, perfecto, 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 muy bien, que bien lo estás haciendo, eso es, voy a ir apuntando tus datos con este boli, todo perfecto, 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 bien, siguiente prueba, vamos a ponerte las gotitas, que te parece, no te gustan las gotitas, bueno, eso quiere decir que ya te las has hecho alguna vez, no, al par de minutos de echarte estas gotitas, pues vas a ver borroso, vale, pero no te preocupes, esto es para yo saber un poco más sobre ti, bueno, para eso si quiere, luego vamos a tomarnos un café, pero me refiero a de la vista, este cristal, este cristal, este botecito, la verdad que es bastante bueno, bien, mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira hacia arriba, mira hacia arriba, eso es, eso es, mira, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, ahora el otro ojito, el otro ojito, el otro ojito, mira, 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 mira hacia arriba, mira hacia arriba, mira hacia arriba, muy bien, perfecto, perfecto, puedes retirarte un poquito por aquí, que te ha caído, eso fue por culpa mía, no te preocupes, yo soy la torpe, como siempre, acabo de un par de minutitos, Tú no vas a ver mucho, que es que digamos, pero sí que vas a lograr pues comprender algunas cosas Que son las diferentes pruebas que te voy a mostrar ahora, a ver si estás atento Que seguro que sí lo logras, sí lo logras, sí lo logras, sí lo logras Bien, después de estar un ratito, lo notas, ¿verdad? Al toque mi rey Bien, vamos a comenzar con esta tablita, con esta tablita La típica de las letritas de panda óptica, obviamente Bien, like por el trabajo que me costó hacer esto Ahora quiero que me digas las letras que yo te voy señalizando, ¿vale? Estos dos que son el azul, es que son muy fáciles, luego está el verde un poquito más complicado Y el rojo, pues que yo no veo ni un pijo, la verdad Así que, bien, en mi boli, aquí está ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien ¿Cuál es esta letra? Esta, 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 esta Muy bien, vamos a ir un poquito más abajo de la tabla Esta, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien Esta, 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 esta Bien, esta, la que estoy quitándole la tinta, efectivamente Muy bien Por último, esta Esta, esta ¿Cuál es? 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 Muy bien, es la O Vamos ahora por el verde, ¿vale? ¿Cuál es esta letra? Esta, esta, esta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Venga, que tú la sabes Muy bien Esta De vaca Muy bien Esta, 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 esta Esta Bien, vamos a bajar un poquito más ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La he quitado Le he quitado un poquito la tinta Pero no pasa nada Tú eres un máquina Y sabes cuál es Esta Que parece una aleta griega La verdad No sé cómo lo hice Quitándole la tinta Muy bien Y por último Esta ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien Vale, vamos a pasar por estas dos últimas ¿Cuál es esta? La primera La primera La primera La primera ¿Lo logras ver? Yo tampoco la veo Bueno, no te preocupes ¿Cuál es? Esta 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta Es la C Bien Vamos a pasar por la última La última La última ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Perfecto Y última Última Si aciertas Esta Es Scott Esta Es la A Tranquilo Si no lo has adivinado La verdad que está bastante Bastante difícil Bastante difícil Ahora voy a jugar un poco Con tu mente ¿Vale? Quiero que me digas Primero ¿Qué es lo que ves? En la primera imagen Hay tres dibujitos Que los he hecho yo La verdad Si no sabes lo que es No es que yo dibujé mal Es que tú no lo has acertado Es broma Bueno, no Bien ¿Qué ves? En la primera En la primera ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aquí ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes observar? ¿Qué ves? ¿Puedes ver un sombrero? ¿Ves un sombrero? También Puedes ver una serpiente Que se ha comido Algo Como un elefante Bueno, un elefante Es difícil Que una serpiente Sea como un elefante Pero a lo mejor Una rata Eso es Muy bien ¿Ves algo más? Chicos Si ven algo más Díganmelo en los comentarios Que quiero reírme un rato Bien Pasemos a la segunda imagen ¿Qué puedes lograr ver? ¿Qué puedes ver? ¿Ves un pato? ¿Ves un pato? ¿O ves un conejo? ¿Ves un pato con el... ¿Cómo se dice esto? El pato... ¿Qué es eso? Eh... Ay, Dios No me acuerdo ¿Cómo se llama eso? Eh... Con el... La... Me acabo de rayar mucho Bueno Y también puedes ver Un conejo con las orejas Y está su boquita Su boquita Su boquita Por último Está esto Que puedes lograr ver ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aquí, 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 aquí no lo sé yo, bueno, ahí me salieron un poquito mal los perfiles pero tú me entiendes, ¿verdad? tú me entiendes cuando yo te quería decir efectivamente bien, pues según tus resultados según tus respuestas voy a apuntarlas ¿vale? bien, 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 bien ¿qué quieres ir al baño? bueno, está allí en el pasillo a mano izquierda, ¿vale? vale, ya has vuelto del baño me alegro por último voy a estarte dibujando un par de números y yo quiero que te lo voy a mostrar rápidamente y quiero que lo digas en alto, ¿vale? es como un examen de la vista y también de atención vamos, tiene de todo en esta pruebita ¿te quejarás? bien, vamos a empezar que casi se me cae vamos a empezar preparado, listo, ya dilo rápido, dilo rápido, dilo rápido 473 muy bien, muy bien, muy bien bien, ahora ¿qué número ves? ¿qué número ves? ¿qué número ves? 581 ahora voy a quitarlo más rápido ¿vale? a ver si lo logras ¿qué número ves? 674 hay que estar atento hay que estar atento para el examen de la vista ¿ahora? ¿ahora cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? 880 880 bien ahora quiero que estés muy atento porque este va a ser el último número ¿vale? 1, 2, 3 tepilla o calabaza calabaza bueno lo he dicho es broma bueno, si quieren no y ya estaría esta pruebita también completada con éxito guapo completada 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 muy 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 bien lo estás haciendo todo muy bien la verdad yo no sé qué te estoy poniendo aquí carabatos un corazón bien ya estamos acabando por fin no hombre bien ahora te voy a estar mostrando bueno no eres altónico ¿verdad? no, vale ahora te voy a estar mostrando unos colores unos polígrafos de colores y tú me tienes que decir de qué color es lo más rápido posible ¿vale? ¿entendido? pues vamos a comenzar yo tengo aquí montones 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 yo te los voy a ir mostrando mostrando bien ¿de qué color es este? azul este verde este rosa amarillo ¿por qué lo digo? verde 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 otra vez el azul rosa turquesa 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 me encanta ese color ¿cuál es tu color favorito? azul azul no la tónica soy yo la verdad lo siento son muchas muchas pruebas ya aquí el azul el azul otra vez vamos las dos últimas verde 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 que te quiero verde por último el rojito el rojito el rojito eran estos colores madre mía como tengo la mano caja del oficio vamos a apuntar esto aunque bueno es que no sé qué voy a apuntar lo estás diciendo todo bien todo bien todo bien todo bien última prueba última prueba última prueba última prueba vamos a ir con tengo un metro un metro un metro un metro quiero que me digas qué números ves qué números ves qué números ves vale qué número ves al principio o sea cuando está aquí vale empezamos no se enfoca pero bueno muy bien perfecto a ver qué número es qué número qué número qué número qué número porque ni yo lo veo eso es no me enfoques a mí por favor eso enorme bien perfecto 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 mira apunto con un tick todas las pruebas tal vez necesitas un poquito de graduación para ello te voy a mostrar un par de gafas que tengo por aquí y no importa el color sino que tú te veas bien con ellas vale tengo estas gafas tengo estas gafitas qué te parecen qué te parecen y bueno no tiene esto pero no te preocupes luego se las ponemos yo quiero que veas con este ojo no te gustan no te preocupes que tengo más también son rojas tengo estas qué te parecen qué te parecen qué te parecen pruébatelas 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 qué tal qué tal tampoco no te preocupes bueno aunque ya van quedando menos por último tengo estas gafitas están hechas de un material diferente hecha de pasta pero pasta ecológica o sea que ayudas al medio ambiente son bio mira qué bien te quedan qué bien te quedan por favor tampoco te gustan bueno he dicho que eran las últimas pero realmente estas sí son las últimas estas son metálicas bueno a ver si logro quitarlas de aquí pues tenía unas bajo la manga manga tengo estas gafitas metálicas pero doctora panda estas son de sol no te preocupes porque se pueden quitar se pueden quitar bueno yo no puedo quitarlas ahora sí se pueden quitar miren mira qué bonita mira qué bonita es por favor a que te la quieres quedar a eso eso es eso me gusta más vale 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 mira te las pongo a ver qué voy a decir eso ahora ahora perfecto te las pongo en este estuchito tan bonito tan bonito tan bonito cuanto al dinero arreglamos las cuentas te mando un correo vale porque tú lo vas a hacer en metálico ¿verdad? vale vale perfecto estas gafas son súper baratas ya verás tú en el correo que te va te va a dar una alegría aquí te las llevas y también te las has ganado un caramelito sin azúcar que aquí hay que estar saludables venga perfecto y también por si tienes por si se te rompen o lo que sea tengo aquí y le he puesto de las gafas por si lo necesitas venga un saludito y muchas gracias por haber estado aquí espero que te haya gustado este roll play de examen de nariz también me ha encantado me encanta siempre grabar los roll plays de verdad yo no sé cómo lo hago hoy no toco antipática yo ahora estuve tranquilita tranquilita díganme si quieren más roll plays pero en soft spoken barbería soft spoken lo que quieran espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo 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 vídeo chau